Confirma fecha de la nueva marcha contra el gobierno de Petro. No queremos una dictadura cubana ni venezolana. La UTIPEC respondió al presidente Gustavo Petro tras afirmar que para extraer el petróleo no se necesita usar el cerebro. La Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, UTIPEC, convocó una marcha en contra del gobierno de Gustavo Petro. Por amor a Colombia marcharemos porque no queremos una dictadura ni como la cubana ni como la venezolana, escribió la UTIPEC en su cuenta de X. Aquí respondemos al presidente Gustavo Petro. Los trabajadores de la industria petrolera sí usamos el cerebro. Los que tal vez no lo usan solo los sindicatos que están apoyando a este gobierno hoy, apuntó el sindicato, luego de una polémica declaración del presidente Gustavo Petro en medio de la Asamblea Nacional cafetera, en la que aseguró que para extraer petróleo no se necesita usar el cerebro. No se habla de mucho trabajo. Extraer lo que ya está debajo de la tierra, llámese carbón, petróleo, oro o níquel. Prácticamente no se necesita ni el cerebro, afirmó el mandatario en el evento llevado a cabo el 3 de abril. Estas palabras generaron indignación entre la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía, ACGGP, que reúne a profesionales dedicados a la exploración y producción de recursos naturales en el territorio nacional. El gremio rechazó lo dicho por Petro señalando que desconoce la importancia de su labor para el desarrollo energético del país. La exploración y explotación de recursos del subsuelo requiere un trabajo arduo, un amplio conocimiento técnico, esfuerzo, dedicación e inversiones considerables, tanto personales como corporativas, indicaron por medio de un comunicado. Las preocupaciones del sindicato petrolero. La UTIPEC publicó un video en X en el que expuso las preocupaciones que han llevado al sindicato a salir a las calles a defender las industrias del petróleo, la salud, la educación, entre otras. Los trabajadores de la industria petrolera sí que pensamos y usamos el cerebro muchísimo más de lo que algunos pretenden presentar. Por eso, no estamos dando cuenta que no solamente están destruyendo nuestra industria, que es un patrimonio de todos los colombianos y la fuente de empleo para miles de familias en Colombia. También están destruyendo el sector salud al asfixiarlos, y ahora hacen una toma hostil de las EPS, dijo el presidente del sindicato, Alejandro Ospina Angarita. Indicó que el sector de la educación también se está viendo afectado por recientes decisiones del gobierno, a retener indebidamente los giros del ICTEX y poner en aprietos a las universidades privadas medianas. A lo anterior se suma la crisis en el sector de la infraestructura, donde el gobierno no ha permitido subir los viajes y ha retenido y desequilibrado la economía de los concesionarios de las principales vías del país, dijo Ospina Angarita. Finalmente aseguró que el sector energético está en grave riesgo por la retención de los pagos por concepto de subsidio. De esta manera también se puede producir una asfixia en las principales empresas eléctricas del país, generando una grave crisis. Para el presidente del sindicato de trabajadores de la industria petrolera Ospina Angarita, el gobierno de Gustavo Petro tiene una intención de destruir la economía colombiana desde el sector de hidrocarburos. Además, aseguró que la idea del gobierno es migrar hacia un modelo económico socialista. Acaba de llegar a este individuo, Gustavo Petro, de reunirse con el dictador del país vecino, Nicolás Maduro, a decirnos que hay unas alianzas y acuerdos que, por supuesto, no son energéticas. ¿Cómo le vamos a exportar energía si estamos al borde de un racionamiento? Si a través de la destrucción de la CREC, este gobierno está poniendo en riesgo el sector energético colombiano, dijo para la revista Semana. Por todo lo anterior y por lo que el presidente de la UTIPEC calificó como una amenaza contra la constitución política y la institucionalidad, fue convocada la jornada de marchas a nivel nacional para el próximo 21 de abril.